¡Suscríbete al canal! Bueno, si eres del Real Madrid, ¿no? Exacto. Bueno, si eres del Atlético de Madrid, no te gustará mucho que te digan que eres vikingo, ¿no? Exacto. Cuidado, cuidado que siguen las hostilidades. Da igual el nivel en el que esté. Nivel 3. Vamos a partirnos la cara. Somos un troll y un vikingo. Vamos a darnos de los días. Ojo que se calienta Raez. Que la torreta pica. El Pilar, que era bueno. Te calientas. Pues me acabo de llevando la primera sangre Jara, el que la recoge. Bueno, es que esto ha sido tremendo. No había ninguna necesidad. Raez ha dicho, bueno, vamos a hacer un pulso de fuerza a ver quién gana. Y ha acabado ganando en el regreso de la máxima competición europea. Pues, ¿qué es lo que marcan los cánones un poquito? Pero están volviendo a jugarse, se están volviendo a ver los corquis en el carril central. De hecho, en Superliga ayer creo que lo jugó Hatrix. Es en una partida en la que literalmente el abuelo desintegraba al resto de jugadores, a los jugadores del Barça con los cohetes. Quitaba media vida a los carries y a los supports de un cohete rojo. Increíble. Primer dragón de la grieta Dragón de Océano. Que se va a llevar Movistar Raiders Academy. Aprovechando un poquito la ventaja. Porque tenían esa línea pusheada. Y precisamente Balance, que había ganado también la prioridad en el carril central, va a ser primer objetivo neutral. La prioridad que la tiene Falcons. Que podría, en cierta manera, pues contestar, ¿no? Un poquito al primer dragón que tuviste que abandonar. Ojo, que quiere intentar pelear esto. Movistar Raiders Academy. Vamos a tener pelea. Palens, que se quiera abalanzar sobre Iceman. Que está castigando la ulti, que es buena de Twitch. Para castigar a todos los jugadores. Se acaba llevando con la explosión del veneno. A Midnight. Palens, que se abalanza sobre Iceman. Que asesinato doble para el tirador de Movistar Raiders Academy. Blink está muy tocado. Se flasheaba para adelante. Furex para acabar recogiendo también el asesinato. Esto es un 3 por 0 para el conjunto de los jinetes. ¿Qué acaba de pasar en esta pelea? Que querías pelear un objetivo que en teoría tampoco es. No hay Pinks. Ahora los vemos. Pinks en la parte superior del mapa para el conjunto de los jinetes. Que van a intentar volver a pelear. Finalmente creo que van a tirar la toalla. Se asoma Harald en esa parte del heraldo. Iceman tradeando en el carril central. Ojito con Midnight que tanqueaba mucho daño. Tenía que venir Blink a hacerle un poquito las curas intensivas. A cuidarle. No te vayas muy lejos, Corki. Hombre, que eres un abuelo. Que tienes que estar controlado. Que te me pierdes. Está un poquito el Corki travieso. Es verdad que va muy igualado el farmeo en el carril central. Va a contestar Movistar Riders Academy con el segundo dragón de la partida. Dragón de nube para la academia de los jinetes. Va a ser el segundo para ellos. Invisible. La Lulu que se está moviendo por el mapa. Que no es lo que le suele tocar. Y aquí el pobre Iceman que a ver cómo sale de la pérdida. Ojo, ojo. Que era buena el stun. Se le echaba Palens que estaba ininvisible. Iceman ya aún así le sabía leer perfectamente el jungla de Falcon. Rompecorazones tremendo. Se acaba llevando el asesinato a Aizón. Dive de libro con la libretita en la mano del conjunto de Falcons. Y responde Movistar Riders Academy con la primera estructura de la partida. Primera torreta en el carril superior. Ese trándel que ahora mismo se acaba de poner. Bueno, como dirían, es una H. Que cuidado la H, ¿no? Aizón es verdad que aún no ha colocado ninguna definitiva, ninguna flecha. Ojito con Rides que se calentaba un poquito. Le acaba cazando Harald. Que le partía la cara a porrazos al vikingo. Quedaba muy tocado. Raets, Furex que tanqueaba los cohetes sin ningún tipo de problema. Ojo, que el stun era bueno. Sobre Hada, el que tiene que gastar, consumir el destello. Están buscándose los dos equipos. Furex en el ciclón que entraba absolutamente con todo a Palens. Quieren colapsar al jungla de Falcons que se acaba escapando con el rompecorazones. Gasta la segunda carga del ciclón. Se van a acabar llevando el cangrejo del río. 27 segundos para que salga el tercer dragón de la partida. Y Raets que sigue buscando las hostilidades. Se calienta el vikingo. Acaba llevándose el asesinato. Blink. Caía eliminado Iceman. Ojo, con Furex que quiere seguir. Está castigando al support de Falcons. El monito que es bueno. Le acaba colapsando. Acaba cayendo el support. Raets que también va a acabar cayendo. Se queda un golpe. Acaba cayendo también. Palens que se lleva a otra por su parte. El reset que era bueno. Rompecorazones. Se acaba de llevar una triple. El jungla de Falcons. Y acaban de hacer un Ace en un abrir y cerrar de ojos. Una pelea que a priori no te había salido mal. Se convierte en un Ace. Se te pone 3-1 por delante. El viego. Se acaban llevando el dragón. Es verdad que van a cortar la posibilidad de alma. Pero era una pelea que en principio a Movistar Raiders Academy parecía que le podía salir bien. Ha habido muchísimo descontrol en esta jugada. Y ha salido muy beneficiado el equipo de Falcons. Porque una vez se parte la contienda. Por ejemplo, Diego con esos resets. Sale de los jinetes que podrían haber encontrado el punto de inflexión en contra de la partida. Y ojito porque la fecha de Ace era buenísima. Acaban colapsando a Pikmin. Acaba pagando el support. Ojito con Iceman que quedaba muy tocado. Acaba pagando también el tirador de Movistar Raiders Academy. Ahora mismo desbocado el equipo de los halcones. 6-8 en el marcador de asesinatos. 2.000 de oro ya de ventaja. Víctor que se ha quedado muy tocado. Ojito que te comes el pokeo de Serafín. Te vas a quedar un golpe. Ojito con Blink que estaba desposicionado. La cárcel que era buena. Acaba llevándose la eliminación y el shutdown. Furex. Palens que entraba con el rompecorazones. El knock-up con el Pilar que era bueno. Va a acabar pagando el jungla. Ojito que está aguantando. Porrazo tras porrazo. Nyam, 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 nyam. ¿Quién se lo come el troll? Harald que recoge el shutdown. Se lleva al asesinato del jungla de Falcons. Y Palens ahí. No les da tiempo ni muchísimo menos yo creo a conseguir este objetivo. Porque cae rápido. Pero está ya prácticamente en el foso del equipo de Falcons. Que ha reclamado el segundo dragón infernal. Pues va a ser segundo dragón que ya ha reclamado Falcons. Dos dragones infernales. Cuidado como consigas los cuatro. O sea, la alma con los cuatro. Ojo la flecha que era buena. Le acaba saltando con todo Raids. El Ragnarok que es bueno. El vikingo pegando a tutazos. Toma hacha. Toma hacha. Toma hacha. La vendetta vikinga que está bien vista en sociedad. Se la acaba llevando Raids. Triple para el jungla de Falcons. Y Baron Nashor para el conjunto de los halcones. Acaba pagando con un Ace Movistar Raiders Academy. Y con el Baron Nashor que va a caber en las manos de Falcons. Es verdad que los resets, que las reapariciones es muy temprano para poder abordar la base. Pero te llevas, bueno, un Ace, cinco asesinatos, varón y encima te has llevado el dragón. Con los jugadores así, con un viego 6-2 en el marcador de asesinatos. Con tres de los cinco jugadores de Falcons. Dándose a un ojito que la flecha era buena. Le van a buscar el colapso. Acaba estallando. Como Pikmin, se lleva el asesinato Midnight. Aizona ahora mismo. Que está trabajando para el equipo con esas flechas. Se han fundado, se ha disfrazado de Gubi, ¿no? Y las está metiendo todas. Ha tardado un poquito en calibrar la mirilla, ¿no? En coger un poquito el truco al arco. Pero desde entonces la verdad es que está siendo muy certero con estas flechas de cristal encantado. Que además a un campeón blandito como Pikmin se le han quitado un 40% de la vida. No está nada mal para ser un support. Intenta Forex entrar, pero está prácticamente muerto. Y cuidado con la calentada de Forex. Se le va a acabar costando la vida. Y la Palance que entraba absolutamente con todo. Dejaba a Aizman muy tocado. Palance en medio. Todo el mundo se acaba llevando una doble Blink. Caen eliminados Forex. Y Harald no tiene en jungla ni Toplaner. El conjunto de Movistar Riders Academy. Powerplay del Barón Nashor en las manos del conjunto de los Halcones. Hay teleporte en el carril inferior. Esto que puede ser GG. Tienen que defender como puedan Balance, Aizman y Pikmin. Lo tienen muy de cara Falcons que ya está cediando la base. Se acaba de llevar el inhibidor. Primera torreta de Nexo que va a caer para las manos del conjunto de los Halcones. Trece segundos para que aparezca Harald en dos segundos. Tenemos a Forex. Va a acabar cayendo. No, la segunda torreta. Ojito que se calentaba Midnight con la Valkiria por delante. Balance que está muy tocado. Intentan castigarlo. Acaba cayendo. Víctor eliminado. Forex que queda muy tocado también. Asesinato para Blink. Una más para Serafín. Castigando la segunda torreta de Nexo. Muy de cara a esto. Acaba cayendo. Eliminados dos de los jugadores. Atacando Nexo ya. Cuidado con Palace. Se abalanzaba. Está prácticamente la fuente. Nexo. Full Nexo. Full Nexo. Full Nexo. Full Nexo. Acaba cerrando la partida Falcons. Ni siquiera le ha hecho falta acabar.